Primero, muy buenas noches a todos y a todas. Quiero decirles gracias. Para mí es muy emocionante y de alguna manera conmovedor en lo personal poder estar acá con muchos de ustedes, sobre todo rectores e investigadores, porque de alguna manera uno siente respeto y admiración por el trabajo que a veces es anónimo, que en silencio constituye la base del proceso de desarrollo de la Argentina. Cuando por ahí ayer con Daniel lanzábamos el sistema de cupos fiscales y beneficios para las empresas de bio y nanotecnología y para el desarrollo, nos olvidábamos o nos poníamos sobre la mesa que previo a ese trabajo que llevan adelante empresas u organismos públicos, hay un trabajo previo, el de investigadores del CONICET, el de investigadores dentro de cada uno de esos proyectos o de las universidades que constituyen la base a partir de sus propias investigaciones para que después podamos construir procesos de valor agregado y podamos construir eso que denominamos valoración del capital humano transformado en desarrollo para la economía argentina. Y obviamente hay una mirada economicista, soy Ministro de Economía, tengo más que nunca la obligación de tenerla pensando en que nuestro país le pueda vender capital humano, desarrollo, valor agregado al mundo. Pero me parece que hay una mirada previa que es la que tiene que ver con la valoración y el reconocimiento que a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y a pesar de que en algún momento hubo un intento de disminución y desmantelamiento del sistema de investigación que queda claro en la caída de la cantidad de trabajadores y beneficiarios o becarios del CONICET entre el periodo 2015 y 2019, y que de alguna manera hemos ido recuperando a partir del trabajo de Daniel a lo largo de estos años y que nos tiene que obligar a cada uno de nosotros a defender el sistema de investigación y a nuestros investigadores como un mecanismo de construcción de valor económico, pero sobre todas las cosas también como un mecanismo de construcción de capital social. Y respecto de mi respeto y mi valoración a los rectores, a los decanos de universidades públicas, tiene que ver centralmente con una convicción. Si Argentina, cuando se la analiza desde el punto de vista geopolítico, se la plantea como un país elegible para la provisión mundial de proteínas porque produce y tiene la capacidad de transformar agua en proteína para abastecer a más del 25% de la población mundial, si Argentina se la considera elegible a la hora de analizar los recursos minerales básicamente porque tiene en términos de minerales raros y en términos de las distintas fuentes o recursos en materia minera la posibilidad de ser un jugador central en la revolución tecnológica que está viviendo el mundo. Si Argentina se la considera un país elegible desde el punto de vista de la agenda de seguridad energética que se discute a nivel global por tener la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil, también se la considera elegible a la hora de la selección de capital humano, de recurso humano en la revolución de la tecnología y conocimiento que está cambiando nuestro mercado de trabajo, nuestros sistemas y nuestros procesos industriales y también nuestros sistemas de aprendizaje. Y no hay mayor instrumento generador de capital humano que nuestro sistema de universidades públicas en la Argentina. Por eso me parece que una primer definición de todos quienes sentimos que Argentina tiene que ser un país soberano, un país desarrollado, un país que incluya generando trabajo de calidad y un país que transforme sus recursos en riqueza a partir del valor agregado que sus científicos, que sus investigadores, que sus desarrolladores y que sus empresas puedan generar, no hay mayor valor que tengamos que defender que es la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, porque es de alguna manera el instrumento que nos genera la base para la movilidad social ascendente en la Argentina. Si hay algo que distingue a la Argentina de otros países de la región y del mundo es precisamente que el acceso a la universidad gratuita permite que el sueño de desarrollo y la idea de movilidad social ascendente pueda cruzar al conjunto de la sociedad. A lo largo de las últimas semanas, desgraciadamente vimos cómo a la hora de mirar la inversión pública se habla de la eliminación de parte de lo que ellos llaman el gasto universitario. Cuando todos los que estamos acá sabemos que en realidad es la inversión que hace el Estado para garantizar esa línea de largada de igualdad de oportunidades sin importar cuál es el hogar de origen del estudiante que llega a la universidad. Vemos que se habla de subsidios cuando se trata de bonos fiscales para investigación, cuando se trata de sistemas de becas, o peor aún, cuando se trata de becas como la Progresar para los estudiantes, o de becas como la Manuel Belgrano para aquellos estudiantes que necesitamos orientarlos a determinadas carreras que hacen con nuestro proyecto estratégico de país. Y entonces yo diría, nuestro primer compromiso tiene que ser la defensa del sistema universitario público en la Argentina y la multiplicación, porque cuando nos comparamos con Brasil o con México todavía no tenemos la cantidad de universidades que necesitamos a lo largo y a lo ancho del país para que el hijo de cualquier obrero nazca donde nazca en la Argentina pueda acceder a la universidad. Y esa es una tarea que tenemos que completar. No es menos gasto en universidades, no es menos universidades, sino es más universidades y más inversión del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades en la Argentina. Pero además, una segunda definición de la que nos tenemos que hacer carne y tratar de alguna manera de llegar a cada argentino y a cada argentina. porque nuestra idea de patria o de nación es una idea de país que incluya, de país que le dé oportunidades a todos, una idea que permita que cualquier joven de la Argentina sueñe con recorrer un camino que lo lleve a ser desarrollador, que lo lleve a ser profesional, que lo lleve a ser presidente o empresario y de alguna manera en muchos casos necesitan de la mano extendida del Estado. Y hay que dejar claro que cuando hablan de gasto público, cuando hablan de las becas Progresar o cuando hablan de las becas Manuel Belgrano, para nosotros no es gasto, es inversión. Y cada chico que a partir de acceder a la beca puede acceder a los contenidos que necesita o viajar o acceder a determinados, en los casos de las becas que tienen orientación específica a determinadas carreras, acceder a ese tipo de carreras y a los contenidos que demandan sin ninguna dificultad, lo que estamos haciendo es construyendo una inversión intergeneracional. Porque en realidad, cuando nosotros hoy le ponemos un piso más alto a la generación de entre 20 y 30 años, lo que estamos construyendo es un mejor futuro para la Argentina, un futuro de mayor nivel de recurso humano, un mayor nivel de capital humano y un mayor nivel de desarrollo económico. Y obviamente, que en ese sentido, nuestro segundo gran desafío es transmitir que con firmeza, con vemencia, con convicción, vamos a defender y a aumentar nuestro sistema de becas Manuel Belgrano y nuestro sistema de becas Progresar, para que ningún pibe de la Argentina que tenga el sueño de transformarse en universitario, sienta que su condición económica le significa un impedimento. y creo que en ese sentido tenemos que seguir multiplicando el esfuerzo. Hay un tercer desafío que recorremos que tiene que ver precisamente con lo que es la inversión en investigación, no solamente en el CONICET, sino también del sector privado, porque muchas veces combinar sector público y sector privado nos permite encontrar una matriz de desarrollo y determinados vectores de desarrollo muchos mejores en términos de resultado y hasta de satisfacción personal para el investigador que ve que esa pequeña tarea que desarrolló se transformó, como decía recién Valeria, en un barbijo o en una vacuna, como pasó cuando arrancó el COVID en la Argentina. Y podríamos poner eso en miles de ejemplos, en protección de semillas, o podríamos poner miles de ejemplos en lo que son el desarrollo de satélites pequeños en los que la Argentina empieza a ser punta. ¿Por qué es importante la inversión en ciencia y tecnología? ¿Y por qué tenemos que aumentarla y aumentar los incentivos de inversión en investigación y en desarrollo del sector público y del sector privado? Básicamente porque eso nos agrega valor. Yo siempre planteo un ejemplo que es tal vez el más simple de entender porque un día me lo explicó el Vasco de Mendiguren y le pude explicar a mi vieja qué significaba el valor agregado en términos de soberanía económica. Cuando nosotros exportamos una tonelada de trigo exportamos un empleo y 400 dólares. Cuando exportamos una tonelada de harina exportamos tres empleos y 650 dólares. Y cuando exportamos una tonelada de fideos exportamos 11 empleos y 1.350 dólares. Y esa historia recurrente de crisis y de restricción que tiene la Argentina está centralmente basada en que exporta 500 dólares en la tonelada y importa 1.100 dólares en la tonelada promedio. La única herramienta con la cual cambiamos esa matriz es a partir de la investigación en ciencia y tecnología y a partir de la inversión del Estado en términos de desarrollo lo que nos puede permitir agregar valor en las distintas cadenas porque todos los que estamos acá nos sentimos orgullosos de saber que Argentina tiene litio pero queremos exportar baterías de litio porque es exportar trabajo argentino. Todos los que estamos acá nos sentimos orgullosos de saber que vaca muerta es gas y petróleo por 130 años pero en realidad lo que quisiéramos es exportarle a toda nuestra región fertilizantes porque es valor agregado y es trabajo argentino. Todos los que estamos acá nos sentimos orgullosos de cada uno de los recursos que genera el sector agroindustrial argentino pero obviamente que pretendemos agregarle el segundo el tercer y el cuarto piso del campo para que las exportaciones no sean primarizadas sino que sean con agregado de valor agregado de investigación y desarrollo de la Argentina por eso cuando decimos que lo que se discute es un modelo de país como planteaba Valeria o dos modelos de país lo que se discute es centralmente si los argentinos tenemos la oportunidad de transformar nuestro recurso en riqueza y que esa riqueza llegue a nuestra gente o si nos transformamos simplemente en un país exportador de materia prima que hace que otros transformen nuestro recurso en riqueza y nos condenen siempre a ser un país que cada 5 o 10 años ingresa en crisis por estrechez en términos de reservas en términos de dólares que es de alguna manera lo que hace o lo que fortalece nuestra moneda y nuestro banco central yo creo que el enorme desafío que recorremos es armar un programa 2023 2033 a 10 años que sea una política de Estado que nos ponga en una segunda fase con aumento de beneficios fiscales con aumento del porcentaje del producto bruto de investigación en ciencia y tecnología y sobre todas las cosas con consolidación de la capilaridad del sistema universitario para que la Argentina pueda seguir generando recurso humano y de alguna manera ese capital humano lo podamos transformar en el valor que el mundo de alguna manera nos reconoce respecto de la segunda pregunta que digamos tiene además un condicionante adicional que según como responda puedo volver o no a casa me tocó ser impulsor en la provincia de Buenos Aires de la ley de paridad es más de alguna manera obligamos al entonces gobierno de la actual oposición a aprobar esa ley para discutir otras leyes me tocó ser protagonista central en mi última sesión como diputado del tratamiento sobre tablas de manera repentina me acuerdo que una diputada de la oposición se enojó mucho ese día porque planteamos ya casi entrando a la madrugada el tratamiento sobre tablas y finalmente tuvieron que aceptarlo creo en la paridad no solamente en términos de participación política o electoral no solamente en la participación de las mujeres en los sistemas de toma de decisión sino que además creo en la paridad en términos de mercado de trabajo que hoy en la Argentina no existe y muchas veces no existe porque todavía vivimos en una sociedad en la que la paridad se pregona pero no se ejerce en términos de reconocimiento salarial o en términos de obligaciones en el hogar hace muy poquitas horas el INDEC empezó a publicar el índice de crianza que es algo que impulsamos hace algunos meses básicamente porque muchas mujeres en el momento de separarse y de empezar de nuevo o rehacer su vida son rehenes también de aquellos que no pagan alimentos que no le reconocen la tarea en el hogar y creo que es clave que de alguna manera todo ese proceso de generación de marco normativo para igualdad entre hombres y mujeres en nuestro mercado de trabajo en el acceso a las oportunidades en términos de estudio y en el acceso a las oportunidades en términos de igualdad ante la ley lo podamos seguir construyendo porque obviamente somos una sociedad que viene de un proceso patriarcal fuerte y de alguna manera ese equilibrio no se logra con una ley ni con dos sino que se logra con pasos metódicos todos los días a lo largo del tiempo con un proceso